Gracias, a ver. Vamos a ver, ahora sí. ¿Ya está grabando ahí? Sí, ya está grabando, vamos a ver. Ajá, ya está. Estamos grabando, ahora sí. Listo, muchachos. Vamos a ver el tema de energía. Oye, pero por cierto, en el tema de energía, por ejemplo, existe la energía solar, eléctrica, eólica. Una persona cuando tome la mañana, desayuna bien, come sus alimentos, tiene muchas energías, puede estudiar. Esto es importante, muchachos. Gran parte de la energía que consumes se lleva al cerebro. Así que come cosas sanas, de verdad, la mayor parte se va al cerebro. Si no comes bien, entonces el cerebro no va a tener nutrientes y por ahí vas a sentir cansancio y de repente en algunos casos se van a, se olvidan las cosas fácilmente. Así que aliméntate bien, toma bastante agua. Eso sí, bastante agua. Acá tenemos un reactor nuclear que queda en Caraballo, que se llama el Guarangal. Esto de acá utiliza la energía nuclear. Ahora, yuna, cuando fuimos de, yo soy de San Marcos, de la Facultad de Física, cuando fuimos a este lugar era hermosísimo. Después de, vimos todo lo que es ciudad, después de eso había como un desierto. Cuarenta minutos es como una especie de desierto y alejado estaba este lugar. Y decimos, ¿por qué está tan alejado? Ah, es que es como trabajamos con materiales nucleares, si por ahí ocurre un accidente y ya no hay personas que viven cerca. Entonces ya evitarías una, una, una catástrofe. Claro, eso fue hace, ¿cuántos años? Diez, quince años. Pero, ¿ahora cómo será? Pues en ese tiempo estaba despoblado por ahí. Ahora, de repente ya hay casas por ahí cerca. Entonces, mira, la energía mide la capacidad para producir un trabajo mecánico. La energía, al igual que el trabajo, se mide en Joule. Ahora, una cosita. La energía es una cantidad escalar. ¿Qué significa escalar? Que no tiene dirección. Recuerda, la energía es una cantidad escalar. O sea, no tiene dirección. ¿Ya? No tiene dirección. ¿En qué se mide la energía? En Joule. Dentro de la energía, por ejemplo, acá tenemos un carro y una carrera de caracoles. No sé si alguno de ustedes ha visto una carrera así. Bueno, caracolitos están ahí haciendo su carrera. Ellos tienen, se están moviendo. Y como se están moviendo, tienen energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Masa por el valor de la velocidad al cuadrado sobre dos. O un medio por masa por el valor de la velocidad al cuadrado. Ahora, recuerda que el valor de la velocidad o magnitud de la velocidad V se le llama rapidez. La masa en kilogramos, la rapidez en metros por segundos. Entonces, ¿de qué depende la energía cinética del movimiento que tiene un cuerpo? Una pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si la rapidez está en kilómetros por hora? Siempre te pregunto, a ver. ¿Cómo se pasa a metros por segundo si está en kilómetros por hora? Como babies. A ver, babies. ¿Cómo sería? Es cierto, Thalía, Lady, ¿no? Multiplica por cinco sobre dieciocho. Claro, Lenin. Ajá, Juan, Jimenita. Ajá, claro, Thalía también. Multiplica por cinco sobre dieciocho, ¿no? Muy bien, Bruno. Muy bien, chicos. Eso es importante. Ahora, claro, ¿no? Gracias. Otra energía que aparece es la energía potencial gravitatoria. ¿Depende de qué? De la altura que tiene un cuerpo. Si tú estás en el quinto piso, en el décimo piso, en el piso quince, la energía que acumula cada uno de ellos va a ser diferente. Porque las alturas van a ser diferentes, ¿ya? El que es peligro, por ejemplo, una vez, una vez, no te miento, estaba con, tuvimos una reunión en mi colegio y era justo, en esos tiempos era entrega de libretas. Y, bueno, regresando a mi madre con, tenía una amiga, entonces regresaron juntos y también los acompañé, veníamos del colegio. Y llegando por una, casi llegando a una esquina, a unos cinco metros, más o menos unos cinco metros, sonó algo feo. ¿Qué había pasado? A unos cinco metros había caído una maceta. Y vimos arriba, era de un, más o menos, de un tercer piso había caído una maceta. Nosotros decimos, asu, menos mal que no nos pasó nada. Imagínate que nos hubiera caído a uno nosotros. Entonces, mira, la maceta cayó. ¿Por qué? Porque tiene una energía. Si te hubiera caído, sientes la energía. Pero, ¿qué pasaría si hubiera caído de un décimo piso? Uy, hubiera sido mucho peor eso. ¿Por qué? Porque está acumulando mayor energía. Esta energía depende de la altura que tiene un cuerpo. A mayor altura, mayor energía. Y esa energía se llama energía potencial gravitatoria. EPG, energía potencial gravitatoria. Depende de la masa del cuerpo y de la altura. ¿Cómo se calcula esto? Hormiga, ya, hormiga. En este caso, H es la altura que se mide en metros. Masa en kilogramos y G es la aceleración de la gravedad. Que consideramos como 10 metros por segundos al cuadrado, ¿no? Claro. Ahora, otra cosita. Para que esto de la energía sea entendido, para que pueda tener sentido, la altura tenemos que asociarlo a un nivel de referencia. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si me dice, hay un edificio de 10 pisos. Si me dice cuánto es la altura hasta la terraza, la persona que está en el segundo, en el quinto, en el octavo piso, no van a medir lo mismo. Entonces, decir altura, cada uno mide diferentes cosas. Entonces, para que esto tenga sentido, vamos a asociarle algo que se llama nivel de referencia. ¿Qué es el nivel de referencia? El nivel desde donde vamos a medir las alturas, ¿ya? Las alturas se van a medir desde el nivel de referencia. Ahora, otra cosa, chicos. La energía cinética se calculaba un medio por la masa por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? ¿Podrá ser negativa esta energía? No. La energía cinética no puede ser negativa. ¿La energía potencia gravitatoria puede ser negativa? Sí. ¿De qué depende de que sea negativa? De que el cuerpo se encuentre por debajo de mi nivel de referencia. Cuando el cuerpo se encuentra por debajo de mi nivel de referencia, en este caso, la energía potencia gravitatoria va a ser negativa. Por ejemplo, si estamos en un quinto piso, si medimos a una persona que está en el octavo piso, la energía con respecto al quinto piso es positiva porque está por encima. Pero si estamos en el quinto piso y vemos a una persona en el primer piso, ah, en este caso, su energía sería negativa porque se encuentra por debajo de mi nivel de referencia. Ya está. Otro. La energía potencial elástica. ¿Dónde aparece esto? En los resortes que están deformados. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un resorte. Puede ser que el resorte esté estirado o comprimido. O sea, se deformó una distancia X. La energía potencial elástica se calcula K, que es la constante elástica, por X, que es la deformación al cuadrado sobre 2. O si no, un medio por K por X al cuadrado. X es la deformación que se mide en metros y K es la constante elástica. La energía potencial elástica. ¿Ya, chicos? Eso es para calcular la energía potencial elástica. Entonces, ¿puede ser negativa? No. Entonces, tenemos la energía cinética que se calcula un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Puede ser negativa? No. Depende de la velocidad que tiene un cuerpo. La energía potencial habitatoria. ¿Cómo se calcula? Hormiga. Altura, masa por la gravedad. ¿Puede ser negativa? Sí. ¿De qué depende que sea negativa del nivel de referencia elegido? O sea, si la altura está por encima de mi nivel de referencia es positivo, si está por debajo es negativa. Y está la energía que almacena los resortes deformados. Se llama potencial elástica. ¿Cómo calculas un medio por K por X al cuadrado? ¿Puede ser negativa? No. No puede ser negativa. Y la energía mecánica es la energía que tiene, la energía total que tienen los cuerpos. O sea, la energía, ahí te respondo, un ratito Fabito. La energía mecánica se calcula como la energía cinética más todas las potenciales. O sea, la energía mecánica es la cinética más potencia gravitatoria más potencia elástica. La suma de todas se llama energía mecánica. Claro, Flavio, la energía cinética depende del movimiento de un cuerpo, o sea, de su velocidad. Si el cuerpo se mueve, entonces tiene energía cinética. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Entonces, la energía mecánica, ¿qué es? La suma de todas las energías. Ajá, muy bien, está listo. Masas, a ver, si tienes la masa en gramos, lo que tengas en gramos, divídelo entre mil y me va a salir en kilogramos. Por ejemplo, si tenemos 300 gramos, ese 300, divídelo entre mil, sería 300 sobre mil, me quedaría 0,3, pero se ha convertido en kilogramos. 800 gramos para kilogramos es 800 sobre mil, 800 sobre mil, que sería 0,8, pero se ha convertido esa masa en kilogramos, kilogramos. Muy bien, otras, la longitud, un centímetro para pasar a metros, lo que tengas en centímetros, divídelo entre 100, ahora va a estar en metros. Por ejemplo, 40 centímetros es 40 sobre 100, ahora se convierte en metros. 40 sobre 100 sería 0,4 metros. Por ejemplo, 70 centímetros sería 70 sobre 100. ¿En qué se convirtió? En metros. 70 sobre 100 sería 0,7 metros. Ya tenemos la longitud. Y la velocidad, eso ya sabes, de kilómetros por hora a metros por segundos, por 5 sobre 18. Por ejemplo, 18 kilómetros por hora, por 5 sobre 18, me sale 5 metros por segundos. 72 kilómetros por hora, multiplica por 5 entre 18 y me sale 20, pero 20 qué? 20 metros por segundos. Ajá, entonces ya tenemos acá las conversiones. A ver, tómale captura esta parte, porque esto de acá lo vas a usar siempre. Así, siempre, siempre, siempre. Siempre y siempre. Ya está. A ver, ¿cómo sería? A ver, de paso que practica. A ver, babies, a ver. Vamos, Flavio, tú puedes. Frida, a ver, ¿cuánto sería? Y Emilieta, a ver. Diego, a ver. ¿Cuánto sería la respuesta ahí? Y Bet, a ver. Nicole. Dayana, ¿qué dices? A ver. Bruno, a ver, ¿cuánto sale? Me dices. Fiorella, Ivana, Juan. Un joven maneja 50 joules. Ah, bueno, acá sería 50 kilo joules, sería. Ah, 50 joules. Ya. La masa 300, la repide 72 kilómetros por hora. No te olvides de convertir en metros por segundos y calcula la energía cinética. Ya, a ver. No hay, vamos a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Casita? Ya. Ya. Es 60 kilojoule. Vamos a ver, vamos a ver. 72 kilómetros por hora. ¿Cómo se pasa metros por segundo? Por 5 sobre 18 me queda 20 metros por segundo, ¿no? Muy bien. Tengo la rapidez. Ahora, la energía cinética, sabemos que se calcula un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. La energía cinética es igual a un medio por la masa, que es 300, por la rapidez, que es 20 al cuadrado. 20 al cuadrado, 400. Entre 2, sería 200 por 300, sería 60 mil joules. Ahora, recuerda una cosita. Cuando ves tres ceritos, se convierte en kilo. Entonces, la energía cinética sería 60 con tres ceritos, o sea, 60 mil joules. Y eso se convierte en 60 kilo, kilojoule. Y ahí sería la clave casita. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente, excelente. Solo reemplazar era, ¿no? Solo reemplazar. Ah, pero todavía eso, Frida, es la ecuación un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. Ah, claro. Ajá, sí, sería 60 kiloyoules. Ajá. Sí, Frida, muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Otro ejemplito. Un cuerpo se desplaza, tiene una rapidez V. Si se duplica su rapidez y su masa se reduce a la mitad, ¿qué pasaría con la energía cinética? Será la misma, aumenta, disminuye. ¿Qué pasa con la energía cinética? Se duplica. avioncito mira, la masa es la mitad ahora pero su rapidez se duplica vamos a ver, si el cuerpo tiene masa m y la rapidez v, la energía cinética es un medio por la masa por v al cuadrado, ¿no? obvio, en el segundo caso la masa ahora no es m, es m medios, porque se reduce a la mitad y la rapidez se duplica si al principio era v, ahora es 2v la energía cinética la nueva energía cinética es un medio por la nueva masa que es m medios por la nueva rapidez que es 2v al cuadrado a ver, si te das cuenta 2v al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4 por v al cuadrado 4 me queda acá v al cuadrado, pero acá está 2 4 entre 2, este 2 sale, ¿ya? sale, y me quedaría 2 veces este medio no lo toquea sería 2 veces un medio por la masa por la rapidez v al cuadrado ¿verdad? dándole forma pero lo que está acá entre paréntesis yo lo he visto ¿dónde está? aquí arriba es esto, ¿no? ¿y esto quién es? la energía cinética inicial por lo tanto la energía cinética final es 2 veces es la energía cinética inicial entonces ¿qué pasó con la energía cinética? se duplica entonces ahí la clave es dinosaurio se duplicó ¿está bien? ajá, dinosaurio sale ¿todo bien chicos? chicas, ¿alguna pregunta con eso? todo bien, todo bien muy bien, gracias ah, ya ¿cuál la dice? la segunda la segunda la de verde sí, mira cuando la ajá en el primer caso si la masa es m la rapidez es v la energía cinética es un medio por m por v al cuadrado ¿no? en el segundo caso dice la masa se reduce a la mitad entonces si a la masa inicial era m ahora es m medios ¿no? porque se reduce a la mitad y la rapidez se duplica dice ¿no? se duplica si acá era v ahora la rapidez es 2v entonces la nueva energía cinética es un medio por la nueva masa que es m medios por la rapidez que es 2v pero esta rapidez es 2v al cuadrado ahora si te das cuenta acá me quedaría 2v al cuadrado es igual que decir 4 veces v al cuadrado todo esto se convierte como 4v al cuadrado ¿verdad? si esto se convirtió en 4v al cuadrado acá hay 4 acá abajito hay 2 4 entre 2 divide y me queda 2 ese 2 lo saqué está afuera ¿ya? se eliminó este 2 con el le saqué mitad y arriba era 4 le saqué este mitad y por eso me quedó 2 y ese 2 lo coloqué afuera este un medio no lo toqué lo coloco acá 2 por un medio por la masa por la rapidez v al cuadrado ¡ah! ya muy bien ya Melisita entonces me queda dos veces un medio por m por v al cuadrado pero lo que está en paréntesis está arriba está de azul un medio m u al cuadrado pero esto ¿quién es? energía cinética inicial entonces en verlo el paréntesis lo voy a reemplazar por la energía cinética inicial por lo tanto la energía cinética final x es igual a 2 veces la energía cinética inicial quiere decir que como es 2 veces la energía cinética inicial es el doble entonces la energía cinética se duplica ¿no? entonces saldría dinosaurio muy bien gracias también por las preguntas listo ahora sí babies muy bien Greysita también muy bien ya sabe tu momento llegó tu examen oye la semana pasada me dijeron algunos voy a sacar cien perfect y no lo sacaron así que esta semana ya estás en compromiso no sé Frida creo que la semana pasada sacaste cien ¿no? sacaste cien por ciento Yanile creo que no me no me dijiste nada la semana pasada no sé qué tal sacaste Fabio también no me acuerdo cuánto sacaste a ver si gracias gracias Gabriel muchas gracias entrega su examen ya saben dame la dame la buena noticia tu cien por ciento y como siempre teoría primero ay no te creía ahora sí confío en ti Yanilecita me da la buena las buenas noticias acuérdate que cuatro y cuarenta y cinco se cierra así que ya saben no duden no duden lo que tú creas mhm mhm chau 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 Gracias. Flavito, voy a entrar a ver cuántos van respondiendo. Muy bien, Flavito. ¿Todo difícil? ¿Cómo lo viste? A ver, vamos a ver las notas. Ya estoy viendo dónde están confundiéndose por ahí. Bien, bien, siguen entregando. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Flavito. Pero al final, claro, hay que darse su tiempo. La cosa es que hace bien las cosas. Tómase su tiempo, no hay problema. Muy bien, excelente, Flavito. Lady, también Lady. Milagrito, 100%. Perfecto. Muy bien también, Milagritos. Felicitaciones también. Muy bien, chicos. Dos buenas noticias, dos excelentes noticias. Muy bien. ¿Qué tal, Lady? ¿Todo bien? Excelente. No dudaste. Qué bueno, qué bueno. A ver, seguimos. Vamos. Mostrar en la PPT. Es que están en examen. La fórmula es, ¿quieres la PPT? Decías, este, tomarle captura. ¿Te refieres a eso? Este, Flavito. Ya es HMG. HMG. O decías verlo en la PPT. Ah, ya. Es HMG. Me hiciste volar, me hiciste. Ah, ya. La potencia elástica. Ya, ya, ya. Ahí está, este, Flavito. Aileen, cinco virtuales. Muy bien, excelente, Aileencita. Perfecto. Alex, muy bien. Cinco virtuales. Excelente, Alex. Nicolibet, también, cien por ciento. Muy bien. Muy bien, Nicolcita, también. Ya está, ¿no? Muy bien, Flavito. Todavía quedan unos cinco minutos, así que ya sabes, cuatro y cuarenta y cinco. Y continuamos con los problemitas, la parte del examen, viendo cómo te fue. Espero que haya más buenas noticias. Como por ahí me dijeron, no me acuerdo quién fue este. Lento, pero seguro. Está bien. ¿Cuánto hay, Emilecita? No te creo, Agustincito. Uy, 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 Alex. Hay que repasar, hay que estar repasando para que vaya mejorando. ¿Vas a mejorar? Yo sé que sí. No te rindas, nomás, este, Agustincito. Emilecita, cien por ciento. Mira, sí, estando malita, igual sacaste cien por ciento. Excelente, Emilecita. Oye, Emile, toma cosas calientes, ¿ah? Nada de estar comiendo helado, nada. Cosas heladas. Ya sabes, ¿ah? Cosas heladas, abrígate y te vas a mejorar prontito, prontito. No te creo, Lenicito. La última. A ver, voy a ver la última qué tal está. Mmm... Ah, ya. Bueno, ya. Claro, ahí tenía que tomar su tiempo para esa preguntita, ¿no? Pero espero que ya te haya dado cuenta, ya, para que después lo hagas mucho mejor, Lenicito. Mmm... Bien, igual, muy bien, igual. Muy bien por el esfuerzo, igual, este, Lenicito. Manuel, en la teoría... Ay, Manuelito. En todas, en una de la teoría, tuviste tu error. La siguiente, vas a hacer, vas a hacer mejor las cosas. Yo sé que sí, yo sé que sí, Manuelito. Juan Felipe, 67. No te creo, la 3, Juan Felipe. Ay, hay que tomar su tiempo, las cosas, este... No te preocupes, lo vas a hacer bien, estoy seguro que ahorita que lo hagamos, vas a ver que te va a salir, te va a salir bien. Solo que hay preguntas que hay que tomarle un poco más de tiempo para que las cosas se hacen bien los problemitas, ¿no? Miguel, perfecto, excelente, Miguel, muy bien. Cinco virtuales, Miguel, muy bien. Muy bien, Miguel. No, Bruno, también. 67. En la 3, Brunito. Ay, Brunito. Bueno, y ahorita, igual vamos a ver preguntas similares, pero... Vas a ver que lo vuelves a repetir, lo vas a hacer muy bien, estoy seguro que sí. La siguiente semana ya, Bruno, 100%, la siguiente semana. Con fe, con fe, Brunito. Rosa María, 100%, excelente, Rosa María. Jimenita, 100%, muy bien, Jimenita Alexandra. Excelente, muy bien, muy bien. Talía, 100% también Talía. Excelente, Talía, muy bien, muy bien. Frida, por fin, Frida, muy bien. ¿Tu primer 100%? Muy bien, cinco virtuales, Frida. Excelente, excelente. Mayra, 100%, muy bien, Mayra. Root, 100% también, muy bien. ¿De qué es este? Se es... Lo grabo y automáticamente es todo esto de acá. Se hace todo. O sea, aquí podemos grabar, todo el sistema lo hace por sí solo. Automáticamente se graba, se guarra todo. Sí, Lenicito. Danielita, 100%, Danielita. Excelente, Danielita. Muy bien, muy bien, muy bien, Danielita. Perfect, excelente. Había faltado minuto y medio, más o menos, chicos. Ay, Lenicito. La teoría está, la teoría, este... En los problemitas, a ver, revísalos. Si hago que no entiendes, me preguntas igual. ¿Ya, Lenicito? De repente hay un problemita que tengas, ahí te... Me escribes y ahí cualquier cosita ahí te puede ayudar. ¿Ven, Lenicito? En el tema de trabajo era, este... La ecuación, básicamente, trabajo es fuerza por distancia. Más o menos fuerza por distancia. Cuando está a favor, el movimiento es más fuerza por distancia. Cuando está en contra, menos fuerza por distancia. Y cuando es perpendicular al movimiento, el trabajo es cero. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Y el trabajo del peso es altura, masa por la gravedad. ¿Ya? Solo que cuando el cuerpo está yendo hacia arriba, el trabajo del peso es negativo. Cuando el cuerpo va hacia abajo, el trabajo del peso es positivo. Eso es, básicamente, lo correspondiente al trabajo. Y otra cosa. Y cuando escuches potencia, potencia se calcula trabajo sobre el tiempo, sino fuerza por distancia sobre el tiempo. Y si la velocidad constante... Bueno, la potencia. La potencia es trabajo sobre el tiempo, fuerza por distancia sobre el tiempo. Esa es la potencia. Y si la velocidad es constante, la potencia es fuerza por velocidad. Básicamente, esas son las ecuaciones. Y todo lo que hemos hecho es en función a las ecuaciones que están ahí. ¿Sí? ¿Le necesito? Es lo único que tienen que saber y el resto ya aplicar en los problemitas. ¿Está bien? Ya está. Ya está, creo. Voy a ver si ya se cerró. Vamos a ver qué tal... Voy a ver, a ver si se cerró. Sí, ya. No, todavía no se cierra. Ahorita se va a cerrar. Creo que ya está. Ya está. Listo. Pero ahora sí, vamos a comenzar, chicos y chicas, con la parte de la teoría. A ver, la teoría. En la teoría, me dice la primera, la energía mecánica se mide en Joule. ¿Cómo es eso? Verdadero, ¿no? La energía mecánica se mide en Joule. La segunda, la velocidad y la energía cinética tiene la misma dirección. Eso es falso. ¿Sabes por qué? Porque te dije que es escalar. O sea, no hay dirección. Como no hay dirección, eso sería falso. ¿Ya? Entonces, como la energía cinética es escalar, entonces no tiene dirección. Eso de decir que tiene la misma dirección que la velocidad, no está bien. Eso es falso. La tercera, ¿la energía potenciar gravitatoria puede ser negativa? Sí hemos visto, ¿no? ¿Cuándo puede ser negativa? Cuando el cuerpo se encuentra por debajo del nivel de referencia. Ajá. Ese es para la pregunta número uno. Entonces, sería verdadero, falso, verdadero. La clave, la uno, sería besito. En la número dos, te pide la energía cinética. Es un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. O sea, un medio por la masa cinco por la rapidez, que es cuatro al cuadrado. Y esto me sale cuarenta joules en la dos besito. En la tercera, en la tercera, miren, la masa es dos kilogramos. La altura es cuatro metros. Y está a tres metros por segundo. Calcula la energía mecánica. La energía mecánica es la cinética, que se calcula un medio por la masa dos por la rapidez, que es tres al cuadrado. Más la energía potenciar gravitatoria, que se calcula como hormiga. O sea, más la altura, que vale cuatro por la masa, que es dos, por la gravedad, que es diez. Más la potencia elástica, que no hay, porque no hay resortes. Y operando esto, me saldría la número tres, la clave casita. O sea, ochenta y nueve joules, ¿no? Casita. Eso sería la resolución de esos problemitas, chicos. ¿Está bien? Ahora sí. Ah, ya, sí, ajá. Ahí en la pregunta, en, mira, en la número tres me decía, calcula la energía mecánica, ¿sí? Recuerda que como cuando me hablan de energía mecánica es la total, la total. Ajá. Si es que me hubieran dicho, calcula la energía potenciar gravitatoria, ahí sí, ¿no? Ahí sí sería, en este caso, ahí sí sería como solamente hormiga, si dijera la energía potenciar gravitatoria, ¿no? Claro, hormiga. Pero como te dicen, la mecánica es la total. Siempre que digan la mecánica es la total. Y dicho ese paso, todo lo que estamos viendo acá lo vamos a utilizar la siguiente clase. Así que es importante que lo tengan, ya que esta parte... Yo sé que te va a ir bien esta parte, pero la siguiente semana vamos a hacer combinación. Vamos a combinar. ¿Está bien? Futuros ingenieros. ¿Quiénes son futuros ingenieros? Los que van a ser amantes de la física, los futuros ingenieros. No hay futuros ingenieros acá, no te creo. Los que van a amar la física, al igual que los próximos futuros físicos puros. Ah, Flavio, futuro ingeniero físico. Ah, su ingeniero físico. Muy bien. ¿Tú también le visitas? No sabes todavía la física, pero no te creo. Bueno, pero son... En realidad, yo cuando estaba en la academia, te dije, creo que te comenté, al principio de cursos que no me gustaba mucho. Entonces, yo decía, este curso no lo estudio y no ingresaba. Cuando la cosa lo haces por obligación, dices, tengo que estudiar este curso porque tengo que ingresar. Cuando lo haces por obligación, se te hace muy complicado. Pero si buscas aprender, te vas a divertir un montón. Yo sé que sí, lo vas a hacer mucho mejor con cariño. Esa sí, ajá. No te preocupes, poco a poco. Ingeniero civil, Excel. Ah, su Brunito. Ingeniero civil, muy bien. Ajá. Ingeniero agroindustrial. Ah, su ley de agroindustrial. Muy bien. ¿Y dónde, dónde trabajarías? A ver, tengo esa duda. Interesante. Le dije, ingeniero de sistemas. Muy bien, también. En empresas, también. Muy bien. Ajá. Juancito. Geográfica. Ah, geografía o ingeniería geográfica. Ingeniería civil, Dayana. Muy bien, ajá. Geografía es una carrera muy bonita también. Ingeniero civil, San Marcos, arquitecto, uni. Ajá. Ahí estás indecisa. No te preocupes. En los dos vas a utilizar Arta Física. En los dos vas a utilizar Arta Física. En cuanto a la diferencia, básicamente, en ambas es, un arquitecto es el que diseña. El ingeniero civil es el que, el diseño, un diseño, entonces, ese diseño hace que se construya y ahí ve la media seguridad, todo. Son muy interesantes las dos carreras. Solo que en arquitectura, aparte, hay una parte donde es, este, también la parte vocacional. Ajá. Alice, medicina humana. ¿Qué especialidad, Alice? Ajá. Muy bien, Alice. Qué bonita carrera también. Todas las carreras son hermosas. Todas, todas, todas. Tiene nada que ver tema, pero ¿cómo es la matemática pura? A ver, me dice la respuesta y te voy respondiendo, Marita. Ajá, claro. Eso es cierto, este, Bruno. ¿No? Diseña y el otro hace realidad el diseño. Muy bien, eso es cierto, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta de la número uno? En la matemática, hay varias aplicaciones en lo que es, este, matemática en realidad. La, la, la aplicación, bueno, es, este, lo, 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 lo primero que uno se le viene a cabeza es la parte de, este, de, por ejemplo, docencia. Otra cosa es, este, este, por ejemplo, estadística, por ejemplo, hay, este, incluso institutos que hablan de, que trabajan con estadísticos, con datos estadísticos, y un matemático puede haber, puede procesar los datos e interpretarlo, por ejemplo. Entonces, es una carrera muy, muy bonita, pero dentro de la matemática hay varias ramas, en realidad, hay varias ramas, dependiendo a qué cosa exactamente quieres. Es, casita, 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 50, casita, ajá. Vamos a ver, la masa 4, la rapidez es 5 metros por segundos, la energía cinética es 1 medio por la masa por rapidez al cuadrado, la energía cinética es 1 medio por la masa 4 por la rapidez que es 5 al cuadrado, la energía cinética es 25 por 4 entre 2 sería 50 joules. En la número 1, la clave es casita, muy bien, excelente, muy bien, esa es la número 1. Ya está, a ver, ya lo tiene, ¿no? La número 2. Psicología también, a su. Mayra, a mí me encanta la psicología, me encanta leer sobre psicología, me encanta, ahorita voy a ir averiguando sobre la psicología positiva, me encanta, la psicología es muy bonita. Y dicen que ingeniería es más difícil que ingresar, matemática fácil ingresar, sin embargo, mantenerse el, eso es cierto. La carrera física, yo sé la carrera física pura, por ejemplo, de repente es un poco más accesible ingresar, pero mantenerse, eso es bien complicado, matemática, física. Yo tenía una amiga que estudió, por ejemplo, matemática pura y es, y dos, sale casita a la dos y al final terminó trabajando en una universidad dando clases. Entonces, y obviamente ahí es todo abstracto, y la física es, todas las cosas que vemos, las teorías que vemos, se demuestran, tú lo palpas, ¿no? Tú lo ves, un átomo, o al menos la consecuencia que tiene, se percibe, se ve, un matemático no, tiene un nivel de abstracción muy grande. Entonces, trabajo con cosas que no vemos, solo está la imaginación, pero es de verdad muy bonita la carrera. Ajá, agronómica, muy interesante este, Jenny, muy bonita. Dos casita, vamos a ver, un bloque de 5 kilogramos se encuentra a unas 30 centímetros del piso. La energía potenciar habitatoria. Oye, pero 30 centímetros, hay que convertirlo a metros. 30 centímetros es 30 sobre 100, se convirtió en metros. 30 sobre 100 es 0,3 metros. La energía potenciar habitatoria es hormiga, es altura 0,3 por la masa 5 por la gravedad que vale 10. Y la energía potenciar habitatoria sería 15, 15 joules, ¿no? En las dos casitas. No te olvides que para calcular este tipo de energía necesitamos, ¿qué cosa? Un nivel de referencia. El nivel de referencia es importante acá, ¿ya? El nivel de referencia es importantísimo acá. Entonces, si es que el nivel de referencia, por ejemplo, el cuerpo está por debajo del nivel de referencia, no te olvides que esta energía va a ser negativa. Si está por encima va a ser positiva, ¿no? Muy bien, esa es la pregunta número 2. En la número 3, a ver. Ajá, Jonathan Derecho. Mira, es una carrera muy bonita porque tienes la oportunidad de ayudar a muchas personas. No te olvides que cualquier carrera que busques siempre trata de hacer ayudar. Eso es lo principal. Algunos se van por otro camino, pero espero que tú pienses también en ayudar, en hacer lo correcto siempre. También Derecho, Grecia. Muy bien. Es una carrera también muy bonita y muy necesaria. En estos tiempos esa carrera es importantísima. No, entonces, pues, algún familiar o algún, alguien, siempre puede, esa carrera puede ayudar a muchas personas. Así que, qué bonito. Y espero que sean muy buenos, excelentes ahí, este, en su carrera. Besito. Ajá, también Derecho, Manuel. Muy bien. Ajá. De repente se ven en la universidad. ¿Qué serían, no? Es probable. Hay muchos casos que conocí personas que se encontraron en la academia, luego en la universidad también se encontraron. Y es bonito porque yo he conocido a este alumno que en la academia se saludaba un poquito, pero ya cuando están en la universidad ingresan los compañeros. Entonces, dices, oye, ¿tú eres de la academia? ¿Tú eres de mi compañero? Sí, claro. Y se hacen amigos. Y se hacen amigos. Recuerdan muchas cosas. Y he visto muchas cosas así. Es muy bonito y van a recorrer. Sí, ¿te acuerdas cuando volaba en física? Sí, claro. Pero no creo que ustedes vuelen en física, ¿no? No, no, no. Tres, besito. A ver. No, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser también. A ver, en el resorte dice se estira 20 centímetros. Si es que estamos en 20 centímetros, esa deformación, 20 centímetros hay que convertirlo en metros en primer lugar. La constante elástica. Ahora, ¿cuánto va la constante elástica? 100. 100 newtons por metro. A ver, no vayas a operar de frente, ¿no? Porque ese centímetros hay que pasar a metros. 20 centímetros es 20 sobre 100 y se convirtió en metros. 20 sobre 100 es 0, 0 sería 2 sobre 10 metros. Entonces, ya tengo que la deformación es 2 sobre 10 metros. Ahora, recuerda. Ahora, recuerda, deformación es lo que se estira o lo que se comprime. Es diferente decir deformación que longitud de resorte. Son cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces, ahora reemplazar la energía potencia elástica sería 1 medio por K por X al cuadrado. La energía potencia elástica es igual a 1 medio por K, que vale 100, por la deformación que es 2 sobre 10, pero esto al cuadrado. Y de acá, si te das cuenta, acá es 2 al cuadrado, 4 acá está, 10 abajo al cuadrado sería 100, acá está. Y arriba 100, 1 medio, 2 ceritos, se va con 2 ceritos, 4 entre 2, esto me quedaría 2 joules. La energía potencia elástica sería 2 joules. Ajá, muy bien. Entonces, ahí sería B. Bueno, sí, sí, cierto, ¿no, Bruno? Si fueran presenciales, ahí sería diferente también. No, no discuta con los profesores, ¿ah? No, no. Muy bien. Esa es la número 3. Ingeniería textil. Interesante, Frida. ¿Por qué esa carrera? Interesante, interesante. Arquitectura también. Son cositas diferentes, ¿no? Lo importante es decidirse por una. Decir por una y decir que nadie te cambie. Dices, esto yo creo. Hay muchos que ya lo tienen decidido. Excelente. Hay algunos que todavía tienen algunas dudas, entonces hay momentos que vas a tener que decidirte por una. Por una. Dices, a esta voy. Y te vas en esa carrera y solamente te enfocas en esa carrera. Es lo primero. No digo que no puedes hacer otras cosas más. Sí, pero primero paso a paso. Paso a paso. A ver, ¿por qué ingeniería textil estoy, Frida? Contabilidad. Ah, mira, también. En mi colegio llevaba contabilidad. Era muy bonito. Bueno, era muy bonito, salvo que cada fin de año teníamos que hacer un balance de una empresa. Eso era traumático, ¿no? Porque tenía que ver los ingresos, egresos. ¿Cómo se llama? Las cuentas. Pero muy bonita la carrera. Muy bonita la carrera. Siento que mi carrera se basa en lo que quieren mis... Todo lo que estudien ustedes le va a servir. Cualquier estudio que hagan te va a servir. Sea lo que sea que enseñen, que hagan, te va a servir, chicos. Cualquier cosita que estudie, te va a servir. Ahorita dirás, pero esto de acá, ¿cómo lo voy a enfocar? Lo primero que tienen que hacer es comenzar a avanzar. Cuando tienes estudio, vas a ver que más puertas van a abrirse. Bueno, en este caso, cuando estudies lo que te estudies, vas a tener la oportunidad de tener trabajo, mejores oportunidades laborales. Y luego de eso ya puedes avanzar a tu ritmo. No te preocupes. La cosa que hagas, hazlo bien, hazlo con cariño. Simplemente eso. De repente dices, esta carrera, tienes algunas dudas, hazlo bien, acábalo, hazlo muy bien. Y vas a ver que en el transcurso vas a ver que por algo las puertas se van a abrir automáticamente. Yo no pensé en enseñar, por ejemplo. Yo enseñé, empecé como físico, como físico puro. En el transcurso empecé a dictar. En el transcurso. Y la vida me fue guiando. Mira, yo cada cosa que hacía lo trataba de hacer bien. Me encanta lo que hago, me encanta lo que hago. Pero no era algo que yo pensaba. La vida me dio las respuestas. Yo no. Yo, si por mí fuera, estaba dudando qué cosa haría, ¿no? La vida me dijo, estaba caminando, miró un volante, dijeron, para una escuela de profesores. Fui y me gustó. Entonces, me llevó otro trabajo, otra cosa. Y el camino me guío. Igual ustedes. Igual ustedes. Ya está. Vamos a ver. En la número cuatro, ahí vamos a seguir hablando. Un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos y la energía potenciar habitatoria 500 joules. Una altura H. Te piden calcular la altura. Me están diciendo ya la energía potenciar habitatoria es hormiga. La energía potenciar habitatoria 500 es igual a la altura H por la masa 10 por la gravedad que es 10. Pasa a dividir. Y la altura sería, ¿cuántos? 5 metros. Entonces, en la número cuatro sería, muy bien. La número cuatro es besito. Estas preguntitas hasta ahora son aplicativas. Pero como te dije, vamos, todo esto es importante que las ecuaciones no las aprendamos. ¿Por qué? Porque la otra semana vamos a combinarlo. Y en un examen de admisión viene este tema, claro que sí. Este tema que vamos, que estamos haciendo y que vamos a la siguiente clase, viene, sí viene en un examen de admisión. Ajá, muy bien. A ver, la número cinco, babies. Ah, ¿en qué carrera te llama la atención? ¿Cuál es la carrera que te llama la atención? Puedes buscar una carrera que sea similar también. Hay que buscar un punto intermedio. Simarita, ajá. Simarita, la próxima matemática pura. ¿Va a estudiar matemática pura, Simarita? ¿Qué chévere sería también la carrera? Todas las carreras son bonitas. Ah, mira. Oye, qué bonito. Esa palabra es muy bonita. Esa palabra que utilizaste es hermosa. A veces uno se olvida, con tantas obligaciones, se olvida esa palabra. Ser feliz. Esa es la única, en realidad es la única misión que tenemos. Ser felices. Es lo único. Estudias, trabajas, todo para ser feliz. No se olviden eso. Nunca se olviden eso. En este mundo llegamos para ser felices. Esa es tu vocación. Ser felices. Así que cualquier cosa que decidas, hazlo. Busca ser feliz simplemente. Bueno, sí, pues. Bueno, pero todos vamos a hacer lo mismo. Cuando seamos padres, todos también vamos a... Van a pasar nuestros hijos igual. Un ejercicio. Que es este... De matemática pura. O sea, un ejercicio. Como un ejercicio, no entendí. O sea, qué cursos o qué cosas se puede hacer. Como te dije, había un lugar donde estaba, por ejemplo, en el INEI, que es este... A ver... Sí, pues donde hacen, por ejemplo, censos, encuestas. En esos lugares los matemáticos pueden trabajar. Claro, ahí haciendo, como te digo, la parte estadística. También procesando datos. Como te dije, en el INEI, por ejemplo, eso de cuando hacen encuestas. Ahí los matemáticos interpretan ahí, por ejemplo, esos valores. Te dan tablas, un montón de cosas. Y que se proyecta incluso. Qué está pasando y qué pueden pasar. También. Entonces, puede hacer eso. Un matemático. Interpretar datos. A ver, en la número... En esta preguntita, entonces, a ver... Un cuerpo tiene una energía potenciar gravitatoria de 100 J. Hay una altura H. La nueva energía potenciar gravitatoria yo quiero si la altura fuese el triple. Ajá. Entonces, si es que la altura es H, la energía potenciar gravitatoria es 100. O sea, 100 es igual a altura por la masa por la gravedad. Hormiga, ¿no? Hormiga. Pero, ¿qué pasaría si la altura fuese el triple? Ahora, la masa no cambia. No me habla nada de la masa. Entonces, la masa sigue siendo la misma. Solo que la altura se triplica. Entonces, ¿qué pasa con la energía potenciar gravitatoria? Ahora es X. Sería la energía potenciar gravitatoria es X. Se calcula como la alturita que es 3H por la masa M por la gravedad G. X sería el 3 que está aquí. Pasa adelante. Sería X es igual a 3 veces HMG. Ya, 3 veces HMG. Es 3 veces... Ahora, HMG, lo que está en paréntesis, está acá arriba de azul. Y esto que está acá arriba, ¿cuánto vale? 100. Entonces, lo que está en paréntesis lo reemplazo por 100. Esta energía sería 3 por 100, sería 300 J. Y acá la clave es dinosaurio. Moraleja de este problema, muchachos. Moraleja. Cuando la masa no cambia, si la altura se duplica, la energía potenciar gravitatoria se duplica. Si la altura se quintuplica, la energía potenciar gravitatoria se quintuplica. Acá hay algo bonito. Si la altura se reduce a la mitad, la energía potenciar gravitatoria también se reduce a la mitad. Si la altura se reduce a la quinta parte, la energía potenciar gravitatoria se reduce también a la quinta parte. Observación de eso. Eso cumple siempre y cuando la masa no esté cambiando. O sea, la masa es constante. ¿Está bien? Esa es la pregunta número 5. La 6. Todas las, por ejemplo, matemáticas que van en la universidad que ven, en la física utilizamos todas las matemáticas. Nosotros usamos como herramientas en física, por ejemplo, para la matemática. A ver, ajá, cuando la masa, sí, ajá, eso es cuando la masa no cambia. Si la masa es la misma, cumple la propiedad que te dije, Lenisito. Ajá, sí es cierto. La 6, a ver, ya, futura matemática pura. Italia también. En la otra parte vamos a hacer, acabando esta primera parte del ciclo, la continuación, ahí vamos a hacer eso. Ajá. Ahí vamos a subir también el ki también. Ahí vamos a subir acá el ki. Ajá. Pero con lo que estamos viendo, está en función a vectores, sí que es casi lo mismo. La fuerza, por ejemplo, dinámica, de componer fuerzas, son vectores. Así que es muy similar, es idéntico. Es idéntico. Vectores también es una entidad matemática, por ejemplo. La matemática y la comunicación siempre van de la mano en cualquier carrera. En realidad, eso es cierto, ¿no? Eso es, tienes toda la razón. En realidad, la matemática, cuando tú acabes tu carrera, vas a hacer una tesis. O una tesis y en el principio le doy una tesis. Cuando hagas tu tesis, tienes que, en muchos casos vas a hacer algunos estudios de los datos y para esa tesis vas a utilizar la parte estadística. Ahí vas a usar matemáticas. Sí, sí. Sí, creo que sí vamos a hacer este, Lenisito. Hidroestática. Ajá. En dos clases, no me equivoco. En dos clases creo que vamos a tocar ese tema. Sí, Lenisito. A ver, a ver. Sí. Para, claro, para estadísticas es importante. En física, por ejemplo, física, usamos todas las matemáticas, pero, por ejemplo, para ver el movimiento de repente de un, de una partícula, todo eso, usamos los datos matemáticos, la estadística, cómo se ha movido y me proyecta, qué va a pasar en el futuro con esa, qué podría pasar en el futuro. Eso me puede servir. En las tesis también, como te digo, para ver este, de repente analizar un conjunto de datos. De repente en algo, en algo sencillo, de repente en tu distrito, vamos a suponer que preguntas, qué marca, qué cosa, vamos a suponer, no sé, qué se me ocurre, qué marca de, utiliza de repente de leche, o de aceite, y vas viendo, si en diez casas de tu, de tu zona, usan la mayoría tal, en este caso, este, tal marca, entonces la siguiente es tanto, entonces ya puedes hacer una proyección. Y eso también lo hace en matemáticas. ¿Dinosaurio sale? A ver, a ver, qué dice. ¿Quién más va a estudiar este, este, medicina? Tiene una cara bonita también. Sí, a ver, también puede ser, aunque no tanto, porque ahí utiliza los, los valores, también podemos utilizar ahí, ajá, también, también, básicamente hay con valores concretos, por ejemplo, cómo ha estado avanzando, y sí pueden hacer la parte de, estadística también, ¿no? Para ver cómo ha avanzado tu empresa, los ingresos, los egresos, un año con respecto al otro, también. Cálculo de variables también, eso es cierto. Sí, ya está, ¿no? ¿Ya la tiene? Vamos a ver. La pregunta número dice, ¿salió, salió este, casita de verdad? ¿Dinosaurio salió? A ver, a ver, por ahí, ¿qué más ha hecho las seis? Ah, le deciste dinosaurio, Frida dinosaurio, Fabio dinosaurio, Nicole, ya está, vamos a ver. En este caso, un cuerpo. La masa es M, la rapidez es V, la energía cinética es 300 por rato, 300 es un medio por M por V al cuadrado. Ahora, en el siguiente caso, si la masa no cambia y la rapidez se triplica, la nueva energía cinética es un medio por la masa, por la rapidez que es 3V, es el triple, pero es 3V al cuadrado. Entonces sería un medio por M por 3 al cuadrado, 9 por V al cuadrado. Este 9 que está aquí pasa adelante. La energía cinética final es igual a 9 veces un medio por M por V al cuadrado. Lo que está en paréntesis, babies, lo que está en paréntesis, está aquí arriba, es esto. ¿Cuánto sale esto? 300. Entonces, esto sería 9 por lo que está en paréntesis, que es 300. La energía cinética final sería 9 por 300 es 2,700 Joule. Y la clave sería dinosaurio. Uy, a ver, acá salió dinosaurio. Mire, cuando estamos hablando de la energía potenciar habitatoria, si se duplica la altura, también duplica la energía potenciar habitatoria. ¿Eso se cumple por qué? Porque la ecuación solamente es multiplicar, pero para la energía cinética ya no. ¿Por qué? Porque en la ecuación entra, ¿qué cosa? Rapidez al cuadrado. Por ejemplo, si hablas de que se duplica, entonces se duplica la velocidad, la energía cinética se cuadruplica. Si se triplica la rapidez, en este caso, la energía cinética es por 9, porque es 3 al cuadrado. Si se cuadruplica la velocidad, la energía cinética sería lo que te valerizo por 16, porque es 4 al cuadrado. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, 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 bien. Ya está. Entonces, ya está. Vámonos a la número 7, la número 7. avioncito, ahí está, la chica matemática, chica matemática. Como dijeron, matemática y comunicación, todos lados van, va a estar presente, siempre, siempre. Avioncito, avioncito. ¿Quién me va a estudiar psicología, por ejemplo? ¿Alguien quiere estudiar educación? Muy bonita también. Avioncito, sale avioncito. ¿Quién me va a estudiar psicología? ¡Gracias! Física, estudiar física pura. Psicología, qué bonito, muy bonito también, la psicología. Y estar relacionado con la educación, la educación para cuando sea viejita. Bueno. Estudié física, después hice estudios también de educación, después. ¿Cuándo puede ser lo que, uno no tiene límites, chicos? No tiene límites. Uno puede estudiar hasta en San Marcos. Ya acabo esto y te cuento. La energía cinética acá de un cuerpo, la masa 1500, y la rapidez 108 kilómetros por hora. 108 kilómetros por hora, convertirlo por 5 sobre 18, y me sale 30 metros por segundos. Y la energía cinética es un medio por masa, por rapidez al cuadrado. La energía cinética es un medio por la masa 1500, por la rapidez que es 30 al cuadrado. Esto me sale 675 mil Yul, y 675 mil es 675 por 10 al cubo Yul. Pero sabes que esto de acá se puede acomodar, ¿no? Usando tu álgebra. Esto 675 puede trabajarlo como 6,75 por 10 al cuadrado. ¿No? Es 6,75 por 10 al cuadrado, por 10 al cubo sería 10 a la 5. Entonces acá sería 6,75 por 10 a la 5 Yul. Y muy bien, ahí sale la número 7, la clave avioncito. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Nos estamos llevando bien hasta ahora. La 8. A ver, la 8. Mientras que vas haciendo... ¡Ah, ya! Chica matemática. Ya, chica matemática. Ya, había visto un noticiente de la pandemia. Había un señor que me gustó porque esas historias de verdad que son ejemplos para uno. Que tenía... Siempre quería estudiar en la universidad, pero siempre había obstáculos. Después tuvo su familia, trabajó por su familia. Tenía... Tenía un montón. Ya tenía un montón de hijos el señor. Entonces, pero siempre quería estudiar. Ya sus hijos ya se habían casado, ya eran mayores. Él tenía cerca de ella ya casi 60 años, tenía. Entonces, entonces, se decidió. Él quería hacer estudiar este... Ser abogado, estudiar derecho. Sí, 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 sí. Jonathan. Ya repito, ya. Entonces, él quería estudiar derecho. Entonces, se esforzó porque ya no tenía este... Sus hijos ya estaban grandes. Dijo, yo también quiero... Quiero... Siempre ha sido mi sueño ingresar. Ingresó a la universidad San Marcos estudió derecho y acabó la carrera. Era una persona que ya a los 65 años se acabó la carrera. 65 años. Y él lo hizo porque obviamente su sueño siempre ha sido eso. 65 años. Mira, hay personas que 60, 65, 70 están ingresando a la universidad. Entonces, no hay impedimento, chicos. El único impedimento a veces somos nosotros mismos. ¿No? Que nos decimos muy difícil, ya estamos mayores, no hay trabajo. Cuando tú eres bueno en algo, siempre va a haber oportunidades. Si eres bueno, para que seas bueno tiene que gustarte. Si te gustan las cosas, obvio, la cosa lo va a hacer bien. ¿Casita? Ruth. Ya. ¿Segura, Ruth? Vamos a ver. La masa 2 kilogramos, la energía cinética es 100 y la energía cinética se calcula un medio mv al cuadrado. La energía cinética que vale 100 es un medio por masa 2 por v al cuadrado. Mitad, mitad. V al cuadrado es 100. Sácale raíz y v cuánto sale? 10 metros por segundo. Ahora, chicos y chicas, si v vale 10 metros por segundos, algunos dicen, ah, la clave es A. No, la clave no sería A, porque la pregunta número 8 me están pidiendo en kilómetros por hora. Hay que convertir a kilómetros por hora. ¿Cómo? Cuando tienes metros por segundos para kilómetros por hora, no es por 5 sobre 18, sino al revés. O sea, por 18 sobre 5. Y esto se hace 36 kilómetros por hora. Y muy bien, babies. En la 8 sale casita. En la 8 sale casita. Muy bien, chicos y chicas. Chicos y chicas. Ajá, tómale su captura. Muy bien, chicos, muy bien, chicas. Creo que esta pregunta había venido en el examen de emisión, si no me equivoco. 2011 por ahí, 2012, 2011 por ahí. No me equivoco, fue esta preguntita de acá. La 8. A veces hay preguntas así, ¿eh? A veces hay preguntitas así. La 9. ¿Qué? La anterior, ¿Alvarito? Ya, Alvarito. Muy bien. Dinosaurio, ya. Chica matemática, ya. A ver, vamos a ver, dice, bueno, la primera es texto, ¿no? Tenemos un bloque de 6 kilogramos que parte del reposo y desliza 4 metros por el plan inclinado. Determina la energía potencial que posee con respecto al piso en la parte, con respecto al piso en la parte inferior del plan inclinado cuando este bloque se encuentra en la parte superior. O sea, el bloque se encuentra arriba y corre en la parte más alta. Con respecto al piso, quiero calcular la energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Ahora, la energía potencial gravitatoria, hormiga, es la altura. Ahora, la altura es la vertical porque por ahí puedes pensar que es 4, no, la altura siempre es la vertical. Vale 3 por la masa. ¿Y la masa cuánto vale? 6 por dato por la gravedad que es 10. ¿Y esta energía potenciada gravitatoria se hace cuánto? 180 joules. Y esto sería la clave dinosaurio. En la número 9, excelente, chicos y chicas, dinosaurio. Muy bien. Muy bien, babies. A ver, tómale su captura. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, imagínate, así nomás era. ¿Parecía más difícil? Parecía por el texto, ¿no? Hay mucha pregunta que un examen de emisión te coloca un texto y al final solamente reemplazar. No, bueno, a veces sí, a veces con el texto, a ver, a veces uno se confunde un poco, ¿no? Ah, ya, chica matemática, 10, besito, Nicole Ivette, ahí está, 10, besito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ya, ya, los chicos de derecho, a ver qué dicen, cuál es la respuesta, la chica medicina, a ver cuál es la respuesta, mi chico contador, chica agrónoma, ya, besito, vamos a ver, la energía mecánica de un sistema se calcula sumando la energía cinética y potencial que posee un cuerpo a un determinado instante, y hasta ahí es teoría, no suman el problema, puede ser positiva como negativa, dependiendo del sistema de referencia elegido, ahora sí, si se tiene una esfera de 2 kilogramos como se muestra en la figura, determine la energía mecánica que posee el cuerpo con respecto al piso en ese instante, la energía mecánica ahí apenas salió con 5 metros por segundo, se encuentra a cuánto, a 4 metros del piso, algo parecido con la de tu práctica, no esto, algo parecida, pero solo que acá ya te dan el dibujo, ojo, entonces vamos a ver, si quiero calcular la energía mecánica sería la cinética más potencia gravitatoria más potencia elástica, la cinética como se calcula, un medio por m por v al cuadrado, más hormiga, más un medio k x al cuadrado, la energía mecánica sería un medio por la masa, que vale 2, por la rapidez que es 5 al cuadrado, más hormiga que es altura por dato 4, por la masa 2, por la gravedad que es 10, más la energía potencial elástica, no hay, acuerde que la energía potencial elástica aparece cuando hay resortes, pero estos resortes como tienen que estar, deformados, acá no hay resortes, por lo tanto ese es 0, y esto me quedaría 25 más 80, entonces la energía mecánica sería 105 Joule, entonces en la número 10 la clave es besito, la clave es besito, ¿está bien alguna pregunta?